En este canal ya hemos visto glam rock, hard rock, heavy metal, rock alternativo y rock and roll Pero en el video del día de hoy vamos a adentrarnos en el mundo del rock psicodélico Y en este video veremos la historia de Chocking Blue Nuestra historia comienza en la tercera ciudad más grande de los Países Bajos Después de Amsterdam y Rotterdam, La Haya o como se pronuncia en irlandés Den Haag Todo comienza a inicios de 1967, que es cuando Roby Van Leeuwen, que nació el 29 de octubre de 1944 Decide formar una banda de rock llamada Chocking Blue, azul impactante Roby iba a ocupar el puesto de guitarrista Y al mismo tiempo él iba a componer todas las canciones, tanto la letra como la música Dentro de la banda metería a sus amigos, a Fred de Wilde como vocalista A Klaashe Van Der Wilde en el bajo A Cornelius Van Der Beek en la batería Y a Leo Van de Ketterig en la guitarra acústica Aunque esta formación no duraría mucho tiempo Debido a que más tarde Fred terminaría saliéndose para alistarse en el ejército Pero eso es más adelante Con esta formación sacaron la canción Love Is In The Air Este sencillo no les funcionó mucho, ya que fracasó Ese mismo año sacaron un álbum llamado Chocking Blue Que fue llamado Bet With Yous en Alemania Pero como ya lo dije, fueron un fracaso No tardaron mucho tiempo en sacar otro sencillo Ahora fue Lucy Brown Is Back In Town Este sencillo les dio fama a nivel local Pero un problema estaba a punto de llegar La salida de Fred Pero tampoco fue un problema muy grande Porque no tardaron mucho en encontrar su reemplazo Este reemplazo se llamaba Marisca Veres Marisca Veres nació el 1 de octubre de 1947 Al igual que los otros miembros de la banda Nació en la Haya en los Países Bajos Ella tenía su propia banda de rock Y de hecho cantaban en el mismo bar que los Chocking Blue De hecho fue así como la conocieron Tener a Marisca Veres dentro de la agrupación Era un poco arriesgado Porque hay que tomar en cuenta que en ese entonces Las mujeres no destacaban mucho en el rock De hecho se puede decir que eran muy pero muy pocos Los nombres femeninos que destacaban dentro de este género Pero consideraban que Marisca Veres Le iba a dar una nueva imagen a Chocking Blue En 1969 la banda Chocking Blue logra triunfar Gracias a una canción que fue lanzada bajo el sello de Pink Elephant Venus Este sencillo tenía como carabé Hot Sand Ambas canciones cantadas por Marisca Veres Venus los llevó hasta Estados Unidos De hecho lograron alcanzar el número 1 de Big World Durante 3 semanas De hecho gracias a este sencillo lograron obtener un disco de oro Este sencillo logró vender 5 millones de copias a nivel mundial Pero se puede decir que esta canción también les traería problemas En un video que hice hace ya algún tiempo Hablé de como Creep afectó a Radiohead Las personas ya no querían las demás canciones de Radiohead Solo querían Creep Algo similar estaba a punto de pasarle a lo Chocking Blue La banda continuaría sacando más canciones Pero ninguna de estas lograría superar el éxito que tuvo Venus Ese mismo año sacaron dos sencillos Mighty Joe Que iba acompañada de Wild White Y Scorpius Dance Que iba acompañada de Sally Was A Good Old Girl Estas cuatro canciones pasaron totalmente desapercibidas De hecho lo que muchos no sabían Era de que ese mismo año Habían sacado un álbum llamado At Home Y bueno ¿Qué tiene de especial este álbum? Bueno este álbum incluía todas las canciones que habían grabado ese año Incluida Venus Pero el álbum no gozó de gran popularidad De hecho le fue mucho mejor al sencillo de Venus Que al álbum de At Home De hecho me atrevo a decir que el álbum de At Home Fue sumamente infravalorado Debido a que contaba con buenas canciones La que se puede decir que destaca Es Love Boss Esta canción tenía un toque psicodélico Al igual que la mayoría de las canciones de este álbum Solo que para muchos Love Boss es una canción de Nirvana Y no una canción de Chocking Blue De hecho estoy casi seguro que muchos no sabían que este era un cover Al año siguiente 1970 Se creó una otra canción que se puede decir Que estaba destinada a igualar el éxito de Venus Never Marry a Railroad Man Que se puede traducir como Nunca te cases con un ferrocarrilero Este sencillo iba acompañado de Hear My Song Ese mismo año continuaron sacando más y más sencillos Pero ninguno de ellos lograba obtener la fama que tuvo Venus De hecho hasta sacaron el álbum Scorpion's Dance El cual también pasó desapercibido Se puede decir que de nuevo fueron infravalorados Debido a que Scorpion's Dance Tenía buenas canciones Aquí mi favorito es Waterboy Para 1971 la banda continuaba de gira por todo el mundo Pero esto gracias a la canción de Venus Porque continuaban sacando canciones que pasaban desapercibidas De hecho en este mismo año sacaron otro álbum Llamado Third Album En 1972 lanzaron dos álbumes seguidos Inkpot y Attila Que después pasaría a ser Ev and the Apple Que se puede traducir como Eva y la manzana Este último álbum era lo mismo que Attila Pero con una que otra canción distinta Llevaron su gira a Asia Y sacaron el álbum en vivo en Japón Live in Japan Para 1973 La popularidad de la banda ya estaba decayendo Cada vez había menos conciertos Pero continuaron sacando sencillos En 1973 sacaron un álbum Llamado Ham También sacaron dos álbumes recopilatorios En 1974 sacaron un álbum Llamado Dream or Dreamer Este álbum al igual que todos los demás Fue un fracaso Tras esta situación Robbie Que era el compositor de las canciones Decide salirse de la banda De hecho se dice que desde antes de este álbum Robbie ya había perdido el interés en la banda Deciden reemplazarlo por Martin Van Wig Este sujeto no va a durar mucho tiempo en la banda Ya que Marisca Veres También abandona la banda Y es así como la banda Termina desapareciendo Robbie pasó a tocar música jazz Por otro lado Marisca Veres Regresó a Holanda Con su novio André Van Geldort Y se volvió solista La carrera como solista De Marisca Veres Llegó hasta 1982 En 1984 Regresó Chocking Blue Solo para una que otra presentación Pero nunca regresaron al estudio Para volver a grabar más contenido El 2 de diciembre de 2006 En La Haya Países Bajos Marisca Veres perdió la vida Debido a su cáncer de vesícula Se puede decir que murió sola Debido a que nunca tuvo descendencia Y nunca se casó Muchos creían que se iba a casar con André Debido a que llevaban 20 años juntos Pero la relación terminó en los 90's Pero siendo optimista Se puede decir que no murió sola Debido a que murió con lo que más amaba Los gatos Actualmente se le ha considerado A Chocking Blue Como un grupo Que solo tiene una canción buena Pero como ya lo dije Anteriormente Tuvieron varias canciones Las cuales No recibieron Las cuales fueron infravaloradas Canciones como Love Boss Hello Darkness Chocking You Y Blossom Lady Bueno pues eso fue todo Si les gustó el video Suscríbanse Para ver más videos Los veo Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video